El presidente Andrés Manuel López Obrador anuncia decreto para declarar a Chetumal como zona libre de impuestos. Aclara que se regirá bajo una normativa especial en materia tributaria, aduanera y de comercio exterior para poder comprar a precio bajo mercancía de todo el mundo. Estados Unidos anuncia nuevos misiles Patriot para Ucrania como parte de un nuevo paquete adicional de ayuda por 6.000 millones de dólares que también incluye equipo adicional para integrar lanzacohetes, misiles y radares. La llama de los Juegos Olímpicos fue entregada a los organizadores franceses en el Estadio de Mármol de Atenas. Permanecerá en la Embajada de Francia y mañana saldrá rumbo a Marsella, donde se espera su arribo el 8 de marzo para iniciar un recorrido por toda Francia hasta la ceremonia de apertura en París el 26 de julio. El Palacio de Buckingham informa que el rey Carlos III reanudará sus funciones públicas la próxima semana tras recibir tratamiento contra el cáncer. Señala que Su Majestad está muy animado por reanudar algunos deberes de cara al público y agradeció a su equipo médico por su atención y experiencia.